Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada sobre esta piedra La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca, estás mojada, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentada sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón, tú estás tan frío como la nieve a mi alrededor Tú estás tan blanco que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca, estás mojada, ya no te quiero Y en el circo ya eres una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, tú no me conocías, no, no Tengo un boquete en el pantalón, tú estás tan frío como la nieve a mi alrededor Tú estás tan blanco que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca, estás mojada, ya no te quiero A, a, a A, a, a Cumbia La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca Estás mojada, ya no te quiero Ah, ah, ah